doctor chilier and refer hablemos de guerra si un soldado se niega a hacer carne de cañón sería ético que su superior inmediato lo amenace con la ejecución marcial saludos hay países en donde una persona puede negarse a ir a la guerra hay otros que no hay otros que se paga con la vida es regularmente si la persona es miembro regular de las fuerzas armadas lo tratan muy duramente a los desertores muy duramente no solamente con prisión sino con castigo físico si no lo pueden fusilar si es un conscripto podría ser pero pero si hay países en donde las personas pueden negarse incluso en eeuu pueden negarse hay algunas guerras en donde las personas se han se han negado a ir oa vietnam o algún tipo de guerra que no la consideran justa pero también te hacen un castigo social horrible porque la en esos tiempos si tú eras un desertor de las fuerzas armadas ni siquiera trabajo te daban o sea tt como que te asesinaban socialmente no no en vida pero te asesinaban de manera social y es muy fuerte es